Hay un multimillonario en Hong Kong que también quiere alcanzar una meta, y es que su hija se case con un hombre. Lleva desde el 2012 haciendo torneos, donde en el 2012 ofreció 60 millones de dólares para la persona que logre casarse con su hija. No tuvo éxito. ¿Cómo que logre casarse? ¿Cuál es el impedimento? Que es lesbiana. Ah, no mames. Lesbiana y lleva 8 años en una relación. No se pudo, a pesar de las 20 mil personas que entraron a ese concurso, por así decirlo. Después en el 2014 lo volvió a intentar, pero ahora subió el monto a 120 millones. No tuvo éxito y ahora lo tiene en 180 millones. La chava es una empresaria muy exitosa en Hong Kong. Lleva 8 años con su pareja y pues no tiene intenciones de casarse con nadie más. Qué cagante papá, ¿no, güey? Sí, no mames. Llégale a la verga, señor. Es como que, qué hueva, güey. El multimillonario también dice, o presumo... Qué molesta el conperrón, pero qué molesta la cita, güey. No quiero interferir en la vida privada de mi hija. Solo espero que ella tenga un buen matrimonio y niños así heredar mi negocio. No mames, güey. No mames. O sea, no quiero interferir en su vida privada. Nomás quiero saber qué hace con sus genitales. O sea, si la morra tiene una fertilización in vitro y se queda con su pareja, quizá el papá estaría abierto al diálogo. Yo que ella, ¿sabes qué haría? Arreglaría el pedo con un vato para que ganara la competencia, te quedas con esos 180 millones y luego le dices, papá, te madreé y te quedas todos con la herencia. ¿Qué tanto dinero crees que tenga? Demasiado. O sea, estúpidamente. O sea, lo impresionante de esta noticia es que nosotros nos ponemos en los zapatos. No, ni siquiera nos ponemos en los zapatos. Nosotros en nuestros zapatos analizamos cuántos 180 millones de dólares y decimos, es algo descomunal. Sí. Para este güey, pues seguramente no es tanto. No, no. O sea, si lo está apostando así como para hacerle algo cagante a su hija. O sea, lo interesante aquí sería, en lugar de ver los millones, es el porcentaje de su patrimonio. Exacto. Ahí sí te daría un entendimiento más acertado de lo que realmente representaría para ti hacer un gasto así. El gobierno de China ha matado a 18 billonarios. Siempre pueden ser 19. Güey, pues Jack Maia está... Reformado. No mames, pobre Jack Maia. Reformadísimo, güey. Reformadísimo. Güey, que abandonó. Aquí es cuando te das cuenta. Estaba leyendo la semana pasada un artículo de Jack Maia. Aquí es cuando te das cuenta que los impuestos no están lo suficientemente altos. No mames. Güey, lo de Jack Maia estaba bien culiante, güey. Lo de Jack Maia al Chile lo cambiaron. Para mí que es un doble. O sea, yo... Lo desaparecieron y pusieron otro güey. Desapareció como seis meses. ¿Cómo cuántos desaparecieron? Está trabajando ahorita en un tema de conservación de especies de pescados en Japón, ¿no? El vato es que se retiró de Alibaba. Sí. Después de hacer un anuncio en donde se madreaba el gobierno chino. Erró. Güey, pues no, vete a la guerra también. Big mistake, güey. El güey... Es que aparte, empecé a leer la nota. Sí. Había una cita que utilizaba el gobierno chino para sus ciudadanos para generar una especie de responsabilidad que ellos consideraban positiva. Entonces, este güey sacó la cita de contexto y se las volteó. Bueno, algo que tuviera que... La cita era algo así como que el progreso no depende de mí. Ya. Y el gobierno chino lo utilizaba para generar una conciencia social. Claro. Y este güey lo usó como una crítica para decir que le estaban frenando. El progreso. Porque era justo en la víspera de que... De él iba a lanzar este... De la evaluación en la bolsa. Es un mega empresa de cripto, ¿no? De volverse público. Entonces, la crítica fue a las mismas personas que regulan todo ese mercado y mandaron a la verga su evaluación y perdió como el 30% de su patrimonio. Digo, que acaban siendo muchos estimados, ¿verdad? Que para él como quiera su vida no cambia mucho. Claro. Pero después lo desaparecen de la vida pública. Y eso es un vergo, güey. Es que el vato se quería meter con la moneda china. Sí. O sea, el vato estaba... O sea, su nuevo modelo de negocio era algo que iba a desestabilizar el poder del renminbi. O sea, del yuan. De la moneda china. Y eso sí es muy problemático. O sea, se entiende como un tipo de neoterrorismo, güey. O sea, sinceramente es un tipo de neoterrorismo. Sí. Digo, no estaba muy familiarizado con... Yo creí que era más como una evaluación del conglomerado de sus empresas, ¿no? Pero el güey se quería meter directamente como a quitarle poder al Banco Central de China y a descentralizar y usar otros mecanismos para hacer transacciones bancarias. El vato se iba a meter directamente con la moneda. Era un gran pedo. Sí, se le estaba poniendo... Era un gran, gran pedo. Se le estaba poniendo el tú por tú al gobierno china. No, no, no. Es un gran, gran pedo, güey. O sea, sí era muy problemático. Porque aparte también, o sea, históricamente China tuvo que, durante décadas, sobrevivir como sin hacer mucho ruido, casi tratando de pasar desapercibido, sobre todo de Estados Unidos, para poder afianzarse como potencia mundial. Entonces, era un momento... O sea, imagínate, güey. Imagínate la vulnerabilidad a la situación en la que estamos hoy, que si Jack Ma hubiera logrado lo que se hubiera propuesto. O sea, probablemente hubiera sido el talón de Aquiles de China para que Estados Unidos todavía ejerciera. Porque acuérdate que Estados Unidos, la mayor parte de la deuda de Estados Unidos la tiene China. O sea, la deuda de los dólares los tiene China. Hubiera traído muchísima inversión gringa Jack Ma hacia su propia... Hubiera sido un gran, gran problema. ¿Y por qué Estados Unidos no lo agarró? Es que, aparte, tengo mis dudas, sinceramente, de que el por qué Jack Ma estaba haciendo las cosas que estaba haciendo era por intereses extranjeros, no era por él. O sea, seguro muchos de sus inversionistas, porque estaba haciendo levantamiento de capital. O sea, ¿quién le iba a invertir? No, y también, digo, no sé qué tanto porcentaje de las ventas, por ejemplo, de Alibaba, vienen de Estados Unidos. Seguramente mucho. Pues la base... Del occidente. La base de todo el e-commerce en Estados Unidos, de todos los comercios que están empezando, son de Alibaba. Sí, güey. O sea, el dropshipping, todo eso. Es de ellos, exacto. Y es un mercado gigantesco. A mí se me hace que lo vieron mucho más como un tema de vulnerabilidad geopolítica y un tipo de ciberterrorismo, porque a eso pinta. O sea, a eso pintaba, güey. Contra la soberanía nacional china, no mames, claro que lo tenían que reformular. O sea, tú estás del lado del gobierno chino. ¿Tú crees que le salió barato o caro? ¿A quién? A Jack Ma. Barato, güey. Barato. Claro, a toda madre china que todavía te diga de que, oye, ¿sabes qué, güey? Es que con lo que estás haciendo, no sé si tengas conciencia, pero pondrías en riesgo la vida de millones de personas. Mejor, nosotros nos hacemos cargo de tu empresa, nunca vas a tener que volver a trabajar, vas a seguir siendo socio. Pero ya no tiene que volver a trabajar. No tiene que volver a trabajar y tiene un sueldo vitalicio. Desde hace mucho, sí. Y se quedó con un sueldo vitalicio. Nomás le dijeron, bájale a tus pinches huevos de tratar de chingarte el país entero por nada. Pero ese sueldo... O sea, ¿qué tanto va a mejorar su vida? Sí, ese sueldo ya no le importa. No, claro, pero también estás de acuerdo que una empresa más no hubiera mejorado su vida en nada. Ah, claro, no en nada. Y hubiera chingado la vida de mucha gente. Pues hubiera propuesto un modelo económico distinto que... Una desestabilización del mercado interno. Ajá, hubiera desestabilizado el mercado. Digo, a como tú me lo estás diciendo, porque eso yo, por ejemplo, no lo conocía. Sí, definitivamente. Pero pues está proponiendo un modelo distinto económico. Sí. Que puede tener consecuencias positivas o negativas. No, no, ni siquiera estaba tratando de proponer un modelo económico diferente. Algo para enriquecerse el mismo. Sí, era algo que descentralizaba o le quitaba poder al Banco Central Chino y permitía mucho más inversión extranjera. Y aparte, otra cosa que es importante. Esto es un dato fundamental. China, a diferencia de otros países muy grandes, es dueña de 61 de las 100 mayores empresas del país. ¿Ok? O sea, de las 100 mayores empresas de China, 61 son del Estado. Esto casi ningún país lo tiene. Eso es una de las cosas principales por las cuales cuando se habla de China se habla de socialismo y comunismo. 61 de las 100 mayores empresas chinas son del Estado. O sea, son empresas que tienen, o sea, que son dominadas, controladas, incluso algunas operadas por el Estado directamente. Cuando tú quitas ese poder y privatizas y fragmentas, o sea, creas fragmentos otra vez y Jack Ma seguramente lo que iba a hacer con capital extranjero era mantener propiedad privada de los medios de producción, era restarle poder al gobierno de China sobre la capacidad que tiene de planear su crecimiento económico. Entonces, es... Se vuelve algo paragubernamental. Exactamente, güey. Y a nivel muy grande porque era una suma de dinero bastante pesada. Sí. Me acuerdo que platicamos algunos capítulos sobre las empresas que China tiene gran parte de su porcentaje. Es algo que sí cambié de opinión porque más que nada cuando la riqueza se genera por por este incentivo de los impuestos del gobierno sí debería tener un porcentaje. No sé si cambié. De hecho, ya me acuerdo, el otro video que había hecho John Green precisamente era sobre Johnson & Johnson. Ah, ya. Y uno de los argumentos era que estaban, me acuerdo que estaban defendiendo también una patente que había sido en gran medida fondeada por el Estado. Igual que Tesla, güey. Ahí debería tener un porcentaje. No mames, así es Tesla, así es SpaceX, o sea, la verdad, ve a ver, la tecnología entera del celular está fondeada por el Estado. Hay empresas gigantes que no tengan fondeo del Estado, o sea, esa sería mi pregunta. Ay, cabrón, no sé, güey. Esa es mi pregunta. Según yo, no. Y también pudieran entenderse quizá el fondeo público como, pues como lobbying, a lo mejor hay ciertas regulaciones. Por ejemplo, Trump, que Trump genera su riqueza o amplía su riqueza cuando le dan este tax exemption en los ochentas en Nueva York y genera este hotel y se va a todos. Se papea, güey. Deja de pagar impuestos como 20 años, un pedacino. O sea, fue un break gigantesco que hizo que se enriqueciera. Que si bien no se enriqueció del fondeo público, pues se enriqueció de algo que le acaba dando el Estado. No, sí es fondeo público. Pues sí, tiene razón. Es un subsidio. A un negativo es fondeo público. Es un subsidio, sí. O sea, porque debería estar pagando. Porque él usa las calles, usa el sistema de salud. Depende que la gente esté saludable. Depende que exista la policía. Sí, pero sí creo que también deberíamos delimitar un poco hasta dónde cuenta como fondeo público o no. ¿A qué te refieres? O sea, es como si yo te digo, pues yo empiezo mi propia empresa. Pues sí, güey. Pero vives en el territorio mexicano. Entonces, ¿ya de cajón le debo algo al Estado? No, claro. O hacia dónde empieza, ¿no? Por eso existen los impuestos. Porque a lo que voy, los impuestos cierran esa deuda. Claro. De hecho, la idea como es tan balanceada, en teoría, ¿no? La idea como es tan balanceada los impuestos es que es esto. O sea, todo participante del mercado presupone una sociedad funcional. Es esto. O sea, ¿tú quieres ser emprendedor? Bueno, es muy diferente ser emprendedor en donde hay calle, banqueta, restaurantes, hospitales, policías, bomberos, fuerza civil, notarios y la verdad. Es muy diferente ser emprendedor en una sociedad que funciona a ser emprendedor en pinche... Claro. ¿Sabes, güey? Somalilandia, güey. Somalilandia, que fue un sueño narcocapitalista, no hay Estado. O sea, ve a ser emprendedor a Somalilandia. Ahí sí no hay impuestos. Te va a ir de la verga. ¿Por qué? Porque si tu vecino le da envidia a tu carro, güey, va a llegar con machetes en la madrugada y reclámale a quien quieras. O sea, no hay Estado que te proteja. Entonces, eso sí. O sea, el costo de los impuestos no es tanto un hecho de que el gobierno te esté quitando el fruto de tu trabajo. No es así. O sea, es que un participante de la economía presupone una sociedad funcional. Y el presupuesto de la sociedad funcional es en gran parte lo que funciona en el Estado de Bienestar. ¿Y tú no podrías contraargumentar que si no existe una sociedad funcional, tú no deberías pagar impuestos? Pues es que, ¿funcional a qué nivel? Ese que es funcional, ¿verdad? Exacto. El peor es que el gobierno siempre te va a decir, no, pues es funcional. Y tú vas a decir, pues no, no es funcional. Pero es que entonces te podrían decir... Están matando gente aquí, o sea... Pero es que te podrían decir, si quieres que sea más funcional, págame más. Pero no te voy a pagar porque ni siquiera me... Es como si, imagínate que... Sí, es huevo y gallina. Que llega un güey de que, oye, te voy a arreglar la ventana, págame. Te pagué, no te arreglar la ventana. Ah, me tienes que pagar. ¿Cómo? ¿Ya te pagué? No, pues págame para que te arregle la ventana. Le pagas. Oye, y entra ese juego infinito en donde te estoy pagando por un servicio que tú me estás prometiendo que ni siquiera me estás dando. Y como existe la palabra sociedad funcional, las palabras sociedad funcional son algo bien ambiguo, ¿no? El error está ahí. El error está en generalizar como sociedad funcional como la métrica, cuando realmente no lo es. O sea, lo usé yo para explicar el concepto. Pero realmente si te vas a la medición tal cual, o sea, te das cuenta que el presupuesto público está asignado a diferentes funciones específicas. Y si esas funciones no se realiza... Entiendo, entiendo que la sociedad funcional se presta mucho para generar ambigüedad, lo entiendo. Pero imagínate que los criterios estén delimitados, que lo están, ¿no? Sí, lo están, claro. Claro, los partidos políticos tienen unas responsabilidades que tienen que cumplir y por eso se les fondea en cada elección. Entre ellos promover la democracia, por ejemplo, que la democracia, la participación en México está en el 30%, lo cual debería traducirse a menos fondeo a los partidos políticos o más. Esa es la gran duda, güey. Ahí te va lo raro. Lo raro es que siempre que llega un político al poder, acuérdate que ya llega con una serie de deudas de diferentes índoles. Entonces, la política como la entendemos hoy en día se llama populismo latinoamericano y es este hijo bastardo entre el marketing y la política tradicional. Lo que hacen los partidos o lo que hacen los políticos es mentir todo lo que sea necesario con tal de llegar al poder. Entonces, ya la relación que existe entre un tipo de responsabilidad cívica del político de resolver los problemas de la sociedad, no mames, eso tiene toda la vida no funcionar. O sea, siempre ha sido, miento y digo lo que tenga que decir con tal de llegar al poder. Y una vez que llegan al poder, tienen una serie de deudas. No solo la deuda moral con los votantes, sino la deuda financiera con los patrocinadores de la campaña y la deuda del FMI. O sea, y la deuda estatal. O sea, porque, güey, está chingón decir tienes un presupuesto arregla los pedos. Te van a decir, espérate, güey, la administración pasada ya me dejó una puta deuda de todo lo que me vas a pagar, güey. O sea, ¿qué quieres que arregle la verga? Y ese es el pedo de Latinoamérica. O sea, Argentina es uno de los países principales que está en este tema. Porque aparte también, históricamente, el long shark más culero que ha existido, que es el FMI, te presta dinero, te obliga a una serie de criterios para que pagues tu deuda. Ellos te imponen las tasas de interés. Y aparte también, porque eres deudor, te dicen a cuánto le vas a vender lo que les vas a vender. O sea, es de que, ah, ya me debes barro. Oye, te voy a comprar aguacates. No, pero el precio está muy alto. Me debes, no mames, cóbrame más barato. Y mientras no me puedes pagar la deuda, se negocia. Pero sí, aparte de intereses, que ya, pues muchos países latinoamericanos tienen ya deudas impagables, ¿no? Sí, güey. Nosotros trabajamos de enero a mayo para pagar los intereses de la deuda. Los intereses, Roberto. O sea, no le pegamos a la deuda, creo que desde los noventas, güey. ¿El FMI quién lo controla? ¿Quién crees? Papi, Estados Unidos. O sea, obviamente, la OTAN y el anglo, güey. Existen países que no tengan... China. China es el único que es autónomo a la FMI. ¿El banco de BRICS? ¿Estados Unidos le rinde a FMI? O sea, FMI es un conglomerado. ¿O sí está liderado por Estados Unidos? Está en dólares. Ya, pues ya con eso está. ¿Ya con eso te digo? Está en dólares. Entonces, realmente, lo que funciona muy bien y por qué el dólar es un mecanismo tan fuerte de poder internacional, es que mientras exista demanda de dólares, Estados Unidos puede imprimir infinitamente. ¿Por qué? Porque aunque no se use en el mercado interno, la gente afuera necesita dólares para transitar y para pagar sus deudas. O sea, los cacas grandes de la FMI son gringos. O sea, es el dólar. Es el dólar. O sea, no son personas. Es el dólar. Pero es el dólar, sí. Es el dólar. Entonces, ¿por qué China es tan importante en este momento histórico? O sea, perdón que te interrumpa tanto, son dudas genuinas. Argentina, ahorita la dolarización está muy presionada por la FMI. Obviamente. Y es un puto suicidio. Porque la deuda que tiene es ridícula y le dicen, usa el dólar. Claro, güey. Dolarízate para que me pagues. Pero es un suicidio económico del peor índole que existe, güey. Porque, o sea, imagínate que, está bien, dolarizas tu economía, nada más que hay un pedo, no tienes dólares. Entonces, empezando mañana que estamos dolarizados, ¿qué vergas tienes que hacer? Conseguir dólares. ¿Cómo las? Véndete, regálate, prostituyete. De la noche a la mañana, de repente vas a querer dolarizar una economía que no tiene dólares. Entonces, es de que, pues, vende hasta tu, hasta tu, el cadáver de tu abuela. Ok, imagínate, entiendo que hay un riesgo muy grande, pero imagínate que... No, un riesgo muy grande se me hace que es ponerlo muy bonito, güey. Hay un riesgo gigantesco, pero imagínate que te dolarizas y de repente el dólar se fortalece bien, cabrón, y tú creces. Pero es que depende cuántos dólares tengas. O sea, no depende lo que valga el dólar, depende cuántos tienes, güey. O sea, decir de que, ah, tengo la moneda más poderosa del mundo, y tienes de esa moneda, no, no tengo. Digo, la moneda vale un vergo, pero no tengo ni una. Es a lo que voy. Haces la conversión hoy en día, y pues estás bien jodido, pues el día de mañana el dólar le va cabrón, tu economía también sube. Pero de nuevo. Es que es muy difícil, es muy difícil explicarlo, porque, por ejemplo, el precio del dólar en México, pues está en función al peso. Una vez que le quitas esa referencia es... Sí, pero entonces van a evaluar cuánto vale tu país. Sí. Cuánto tienes en petróleo, cuánto tienes en no sé qué, cuánto tienes en... Y te lo van a evaluar de la verga. Ok, pero el problema es que tú ahorita tienes algo que se llama pesos. Ok, los pesos que están vinculados a las deudas, a los futuros, a los pasivos, o sea, muchas otras cosas que te dan una capacidad de evaluación, y de soberanía, y de transacción, y de mancuerna de negociación. De decir, oye, de repente se fortalece mi economía, y otras personas van a tratar de invertir en mi economía, y de repente el peso vale más que el dólar, como ha pasado los últimos cuatro años, güey. Sí, claro, te quita completamente la... La soberanía. La soberanía, y ahora ya estás de pendiente a cómo les vaya primero allá. Y después tú. Sí. ¿Y tú qué eres? Materia prima, nada más. Sí. O sea, tú eres commodity. Haz de cuenta que comoditizaste todo tu país en dolarizarte. Básicamente lo que hiciste es eso. ¿Hay algún escenario positivo de la dolarización? ¿Quién más ha dolarizado Panamá, no? No, no, Panamá no está... Creo que Panamá no está completamente dolarizado. ¿Haití está dolarizado? No tengo idea. Creo que hay otros países en Centroamérica que están dolarizados. A todos les ha ido bastante mal. Salvador, no. ¿Cuál sería...? ¿Honduras? Perdón, ¿China propone a algunos países también hacer algo similar con su moneda? La alternativa que está peleando China ahorita, y es lo que está funcionando, que ahí te digo que tengo un amigo que está trabajando en eso, que es en el Banco de Desarrollo de BRICS, que quieren tener una alternativa al FMI. Que es de que, oye, güey, nosotros sí te prestamos dinero, pero la diferencia de los préstamos que hace China es que son tasas congeladas, o sea, que es de que te presto y pues es este tanto por ciento y tan tan, no se la pasan de que pateando la pelota, renegociando con intereses compuestos y la madre. Había un físico que tenía una frase bien verga sobre no existe fuerza mayor que los intereses compuestos. O sea, que decía que no existe fuerza mayor en la naturaleza que los intereses compuestos, que es lo que realmente el FMI ha hecho, que ha destrozado todos los países. Lo otro es que el poder del Banco Nuevo de Desarrollo que están haciendo sí va a estar vinculado al estándar oro, que es, o sea, que los países tienen que tener reservas. Si el interés compuesto es un perpetuar del estatus quo, bien cabrón. No, hay un acelerador, te mamaste, güey, o sea, porque es de que no lo pagas un día. Sí, literal, es así. Y mientras el otro se va así, o sea, es así. Ese es el pedo. Es doble exponencial o exponencial sobre exponencial. Por eso, por eso no existe fuerza mayor en el universo que el interés compuesto. Entonces, lo que está haciendo el Banco de China, que me parece muy interesante y que se vincula tanto a la plática de Jack Ma como a esta, que es el primero, revincular el factor oro, el decir que tú no puedes imprimir moneda a la noche o a la mañana, güey, porque pues eso, además del problema inflacionario, pues también vulnerabiliza mucho el propio valor de la moneda. Estados Unidos se puede dar el lujo de imprimir dinero infinitamente porque provoca guerras. Y aparte obliga a los otros países a necesitar dólares. Entonces, aumenta la demanda por dólares y ellos nada más imprimen más. Entonces, pues, con madre, güey. El problema es de que si mañana de repente la gente dice ya no quiero dólares, todos los dólares regresan a Estados Unidos y no van a valer nada. Duda, duda también genuina. Un millonario de Hong Kong, ¿qué opina sobre pertenecer a China? ¿De Hong Kong específicamente? Porque este millonario es de Hong Kong. La verdad es que yo creo que en general, en general la aprobación del gobierno es bastante alta. O sea, estoy generalizando. O sea, primero me voy a ir a los estadísticos. En general la aprobación del gobierno es bastante alta. Porque no es un país que no permita la innovación, el emprendedurismo, el trabajo. O sea, no lo prohíbe. Simplemente es muy duro con su reglamento. Y eso es algo súper importante. No permite que el interés del capital se sobreponga a los intereses del Estado. Eso es lo fundamental de la diferencia de China con Estados Unidos. Al menos que sea capital del Estado. Claro, porque es diferente. Son los intereses del Estado usando el capital para obtener sus fines. El otro no. Y ese grupo oligarca que pertenece al Estado. Los 100 millones de miembros del Partido Comunista, dices. O sea, no hay un grupo arriba de esos 100 millones que son miembros del Partido Comunista. A ver, seguramente hay jerarquías. Están papeándose, ¿no? Pero, güey, hay 100 millones de miembros. Sí, pero esos 100 millones de miembros para mí me suenan como una cortina de humo. Dame realmente el tuétano. ¿Quién es la crem de la crem de esos 100 millones? Esos 100 millones tienen un poder. Claro, a diferentes niveles. Y seguramente debe existir una... Porque a fin de cuentas son seres humanos. Sí, claro. Corrompidos por el poder, seguramente. Sí. O sea, es... El hecho de que sean 100 millones y que sus procesos sean tan burocráticos y demás, seguramente deben de haber muchos mecanismos de filtro de, oye, se está tratando de pasar de verga. Y aparte, allá sí puede haber pena de muerte por corrupción. Ya. Entonces, o sea, tienen ellos mecanismos de... Eso también da un chingo de miedo, la neta. Pues claro, güey. No, no, pero eso... Para mal. O sea, se puede instrumentalizar para matar a cualquier persona. Claro, de que estos güeyes nos están haciendo oposición... Allá igual lo pueden matar por... Fácilmente, pues te digo. O sea, yo no sé si estoy a favor de eso. Pues es que... Pero es que, ¿cuál es la alternativa? Real. Que no exista una pena de muerte por corrupción y que el día de mañana no le caiga mal a uno de esos carnales y me diga, eres corrupto. No, la alternativa es Perdue, o sea, sacando el fentanilo, matando un millón de personas y metiéndose 70 millones, 70 billones de dólares. ¿Y qué te gusta más a ti? La neta, China. Yo no estoy seguro. Pues yo sí. No, no, o sea, tampoco te diría que estoy seguro del otro, pero estoy en ese límite. Está bien, se va. Me falta mucha información. Yo he cambiado opinión, ¿eh? O sea, yo antes... Yo también estoy abierto a cambiar de opinión. Yo antes era más crítico de China, de hecho, y a medida que lo he estudiado más y he leído más libros y he visto indicadores, digo, güey, es que la neta siento que... O sea, we blow it out of proportion de que, ah, pueden usar la pena de muerte para instrumentalizarte. Dude, te pueden plantar droga en el carro, güey. Sí, y también, pues obviamente, consumimos mucha propaganda. Que sataniza China, güey. Güey, ¿cuántas veces se ha instrumentalizado el poder para hacernos daño? Sí. Todos los días, ¿sabes? Es como que, no entiendo, ¿qué te preocuparía? Ah, es que ya eres demasiado millonario y el gobierno te puede ver. Pues sí, pero pues digo, también China tiene la mayor cantidad de millonarios en el mundo. Sí, pues también creo que hay un... Así como existe este riesgo de sobre antagonizar China, también hay un riesgo de sobre antagonizar a Estados Unidos y glorificar de más a China, ¿no? Sí, seguramente. Entonces, hay un... Yo no soy fan de ninguno. Se vale. La neta. Sí. Estoy en ese... Digo, también por ignorante, seguramente, pero pues no me... Válido, Roberto. Sí. Mientras mantengas la cabeza abierta, 100% válido. Pero sí te diría que he pasado de ser fan de Estados Unidos a estar neutro. Eso ya es algo. Eso es un movimiento muy grande en mi manera de... Y creo que no estás solo, ¿eh? Sí. O sea, yo veo como una gran tendencia que la gente se está desilusionando bien cabrón de Estados Unidos. O sea, en general, siento este como desánimo de decir de que no, no mames, la neta, sí es tan fea las cosas. O, por ejemplo, el tema de los desabrigados, güey. La crisis de fentanilo, la inseguridad, la guerra. O sea, la neta es que la gente está muy... Y con toda razón. Pues bueno, pasará este capítulo, te casarías con esta hija. ¿Por 180 millones de dólares? ¿Te casarías con esta hija por 180 millones de dólares? No. Si no estuviera realmente enamorado, no. No sé, güey. Tendría que conocerla, la neta, güey. ¿Te casas y te divorcias? Vato, ¿y qué tal si es tóxica como la chingada? ¿Te casas y te divorcias? Pero no te llevarías nada. Ah, no te llevarías nada. Pues no sé, no sé cuál es el... Pues no, porque el millonario le ofrece 180 millones de dólares al hombre. Pero es nada más por casarte. Por casarte. Ah, sí, 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 sí. Y si me puedo divorciar el siguiente día, pues sí, güey. No le veo el downsize. Pues sí, está bien. Gente, nos vemos el próximo episodio de Bizarra. Tú, no, no, tú. Yo, por 180 millones de dólares, casar y divorciarme el siguiente día. Sí. Pues sí. Bien. ¿Héctor? Claro que sí. Venga, los tres. ¿Nos podemos casar los tres? ¿90 cada quien? Sí, tío, ¿60 cada quien? 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 ¿60 cada quien?